Uh, 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 que bonito guainito, con todo cariño para mi Perú, te canta Coco Torres Con mucho amor y cariño, para Bolivia, para Chile, para Ecuador, para mis hermanos argentinos Llora, llora Jaimeito, llora Naranjita, ay, pinta, pintita, naranjita, ay, pinta, pintita Te de robar de tu quinta, si no es esta nochecita, mañana por la mañanita Te de robar de tu quinta, si no es esta nochecita, mañana por la mañanita Tus hermanos, mis cuñaditos, tus hermanas, mis cuñaditas Tu padre será mi suegro, tu madre será mi suegra y tú la prenda más querida Uh, 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 qué bonito mi amor Tu padre será mi suegro y tu madre será mi suegra y tú serás mi cocinera Y nos vamos a Chota, Cuterbo, Bamba, Marca y nos paramos hasta Guambos Llama, qué bonito mi amor A lo lejos se terribiza A lo lejos se terribiza La punta de tu enagüita, la boca se me hace agüita y el corazón me palpita La punta de tu enagüita, la boca se me hace agüita y el corazón me palpita Tus hermanos, mis cuñaditos, tus hermanas, mis cuñaditas Tu padre será mi suegro, tu madre será mi suegra y tú serás mi cocinera Dices que sabes querer, dices que sabes amar Mentira, no sabes nada, no sabes ni cocinar Dices que sabes querer, dices que sabes amar Mentira, no sabes nada, no sabes ni cocinar Dices que sabes querer, dices que sabes amar Mentira, no sabes nada, no sabes ni cocinar Dices que sabes querer, dices que sabes amar Mentira, no sabes nada, no sabes ni cocinar ¡Gracias!